Ah sí, la isla de Artemis acaba de llegar y esconde un par de secretos bastante interesantes, y en este video me encargaré de contarles algunos que pude encontrar explorando la isla. Así que, damas y caballeros, abrochen su cinturón. Muchas gracias a los que usan el código de Starian en la tienda del juego. Son geniales. Si venimos a esta zona emblemática, en español se llama Risco Residencial, pero en inglés se llama Beachy Bluffs. ¿No te suena? Pues un par de semanas antes del lanzamiento del capítulo 2 se filtró un diseño temprano de la isla de Apolo, y si nos fijamos bien, acantilados arenosos originalmente se iba a llamar Beachy Bluffs, tal cual el nombre de esta ubicación emblemática. Sin embargo, y como ya todos sabemos, terminó llamándose Craggy Cliffs, pero queda como una buena referencia en esta nueva isla. Esto no es una ubicación en el mapa, pero la isla de Asteria es considerablemente más pequeña a sus predecesoras. Aquí una comparación de Artemis y Asteria. Sí, parece bastante lógico a la hora de poner un mapa sobre el otro. Sin embargo, el usuario Fortnite Logic en YouTube utilizó un método un poco más complejo y comparó los mapas haciendo coincidir sus rotaciones y sus ángulos, obteniendo el resultado de que, en realidad, Asteria no es más pequeño que Artemis. Y aquí la comparación hecha por este usuario. ¿Tú qué opinas? ¿El mapa es más grande o más pequeño? Retrocedamos el reloj un año atrás. Durante la temporada 1 del capítulo 3 había un bug muy extraño con los neumáticos, ya que estos podían lanzar objetos a la mismísima verga. Y algunos jugadores utilizaron este bug con letreros de gasolina. Precisamente por eso, en esta ubicación del mapa de Asteria podemos encontrar un letrero tumbado, en referencia a cómo quedaban los letreros al usarlos con este bug. Seguramente están familiarizados con la siguiente frase. Un kraken llegará a Fortnite. Pues dejando de lado que en Fortnite Mers se hizo canon, la isla de Asteria se encargó de hacerlo aún más canon. Pues en Bahía Burbujeante tenemos esta escultura de un enorme pulpo, que sí señores, se asemeja a un kraken. ¿Te acuerdas de aquellos seres que vivían cerca de Castillo Coral y cantaban una canción bastante curiosa? Pues déjame decirte que sobrevivieron a la fusión cero, y puedes encontrarlos encima de esta grúa. Así que escucha cómo cantan. Cerca de la ciudadela podemos encontrar un pequeño castillo donde hay un plano de un portal que pronto comenzará a construirse, lo cual ha traído un montón de teorías. Personalmente debo decir que esta cosa me recuerda mucho a los portales de Spider-Man Edge of Time y Doom Eternal. En Bastión Brutal podemos encontrar bastantes estatuas de caballeros, que más bien parecen monjas. Lo curioso es que llevan un escudo muy peculiar, porque se parece mucho al escudo guardián que se añadirá próximamente al juego. Como todos saben, el árbol del heraldo se encuentra en esta isla, cosa que es bastante sus porque se supone que era alguien realmente poderosa. Menos mal que está muerto. Oh, parece que se escapó. En esta isla hay una nueva refresquera que se llama Slap Juice. Tiene su fábrica y al parecer está en todas partes. Además de que tiene su propia canción. Pero ¿dónde está Slurp Corporation? Por ahora es un misterio. Y si bien ellos no tienen una fábrica como solían hacerlo, sí podemos encontrar varios tanques de Slurp por ahí. Creo que sería bastante interesante ver una lucha entre refresqueras. Bastión Brutal es quizá la zona más misteriosa de este mapa. ¿Por qué? Porque en una de sus librerías encontramos un plano muy extraño. Y a este yo le veo dos interpretaciones. La primera, puede ser una especie de mapa del espacio de Fortnite. Es decir, cada círculo representa a un planeta, siendo nosotros el del centro. Incluso creo que este círculo de la derecha es muy similar a una nave espacial. Lo que tendría un poco de sentido sabiendo que hay una cinemática eliminada del evento. Donde precisamente se veía a un ovni. La segunda, esto no tiene nada que ver con el lore del juego y es simplemente utilería. Eso tiene sentido para mí. Es verdad que esta isla cuenta con lugares totalmente nuevos y nunca antes vistos. Sin embargo, en ciertas zonas podemos encontrar algunos guiños a mapas anteriores. En esta cueva cerca de Santuario Solitario podemos encontrar la Torre del Reloj de Pisos Picados. Misma que ha estado presente en prácticamente todos los mapas de Fortnite. Estuvo en Athena, en Apolo, Artemis y ahora también en Asteria. Creo que esta torre debe ser algo especial. Otro objeto que sobrevivió a la fusión 0 fue la cabeza del oso. Misma que se encuentra en esta ubicación. Aunque no es la gran sorpresa porque también pudimos verla en la cinemática inicial. Siguiendo con las ubicaciones de Islas Pasadas, en una esquina del mapa podemos encontrar al taladro de la Orden Imaginada. Mismo que apareció por primera vez en el Conflicto 0. Y posteriormente fue vandalizado, tal cual como podemos encontrarlo ahora. Por alguna razón en esta isla hay unas estatuas de ranas. No sé por qué, pero existen. La Orden Imaginada parece no estar fuera todavía, pues en algunas zonas podemos encontrar su emblema. Por ejemplo, debajo de la base del autobús. En Athena, el punto 0 se encontraba debajo de Val Sabotín, para posteriormente salir a la vista gracias a la pelea con Catus. En Apolo se encontraba debajo de la agencia y quedó a la vista de todos luego de que el buen Galactus intentara consumirlo. En Artemis se encontraba debajo de la tierra entre cruce cremoso y pisos picados. Para que después de la lucha contra la Orden Imaginada, este quedara bajo el agua en esta pequeña isla. Pero nuevamente a la vista de todos. Es un patrón muy interesante. El punto 0 primero está escondido, pero cuando sucede un peligroso conflicto este sale a la vista de todos. Ahora, en Asteria muchos jugadores piensan que el punto 0 se encuentra bajo esta cámara, que al fijarnos bien podemos encontrar un par de inscripciones extrañas. Entonces tendría sentido que el orbe se encuentre aquí abajo. Pero queda una pregunta, ¿qué conflicto lo obligará a salir de este lugar? Dejen sus teorías en los comentarios. Regresando a Octo Ink, en este lugar podemos encontrar un montón de tatuajes y pinturas de personajes que hemos ido conociendo con el paso de las temporadas. Un cuadro de Suki 2.0, un tatuaje del heraldo, uno de Miraculous y una pared dedicada a la gente del caos. Pero eso no es todo amigos, ya que también hay un cuadro de Midas. Lo que significa que... Midas ha regresado por cuantigésima vez. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden utilizar mi código de creador de Starian para comprar el pase de batalla del capítulo 4. También pueden dejar un poderoso like, suscribirse y por supuesto seguirme en Twitter, donde estoy muy activo todos los días. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Un abrazo y adiós. Damas, caballeros, si se suscriben al canal, les garantizo que tendrán una gran navidad. No solo porque me harán feliz, sino que también les voy a dar... Carne, te enviaré carne navidad, es lo más que puedo ofrecerte.